...de un invicto de la Copa Chile, Puerto Montt, comienza a perder luego de esta acción que concreta Fernando Pérez a los 15 minutos derrotando a Spinoza. Vemos como entra allí a todo chancho, Fernando Pérez para el 1 a 3. Y gana los Ligas. Y en el segundo tiempo, infracción favorable al equipo visitante y Jaime Muñoz con ese cabezazo concreta la victoria del equipo de Fernando Cavalier.